Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo de verdad que hablar de esto. Está por fin el Call of Duty Mobile, el cual ya probé una partida, ya probé unos modos ahí. Está preciusísimo, está preciusísimo. Es una obra de arte, de verdad. Está muy bueno, me está gustando. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, les voy a enseñar la primera partida y les voy a dar unos pequeños consejitos. Principalmente, yo creo que es muy importante esto. Tengo este controlito, que de hecho es para PUBG. Pero bueno, de este lado pongo para la puntería y de este para disparar. Me ayuda mucho. Aparte que tiene un ventilador, el cual hace que no se caliente el juego, entonces va a ir súper más fluido. Tienes que estar siempre muy cerca del Wi-Fi y espero que no lo esté usando toda tu familia. Y bueno, ya sin más rodeos, vamos a la primera partida, chicos, que estoy de verdad súper, súper, súper emocionado. Sería bien chido tener algo para poder disparar más fácil, ¿saben? Voy a tratar de brincar aquí. Ah, ¿de la vez que la gente? Estoy jugando bien feo. Y ahorita, antes de empezar la partida, que me puse a probar, estaba jugando súper bien, ¿eh? Maldita sea. ¿Igual ya me está poniendo con gente mejor o qué? ¿Qué? ¿Qué? Un solo win nos mató a los dos. Un solo cabal... Bueno, perdonen por los disparates, ya. Sin groserías que después no hay cheque. No hay cheque. Perdimos... Y perdimos el liderazgo. Perdimos el liderazgo. ¿Lo maté, lo maté? No, no lo maté yo. Recargamos, recargamos. Uf. Recargamos, recargamos. ¿Habrá gente adentro? Creo que sí hay alguien, ¿eh? Creo que sí hay. Estamos en empate, estamos en empate. Empate, empate, empate. No, no, no. No, no, vamos, vamos. Yes, yes, yes. Recarga, 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 recarga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Tenemos el liderazgo. Tengo muy mala puntería y se me suelta horrible. Ah, pero... Eso sí, chicos, este juego es una joya. Joyita, ¿eh? Joyita. Perdimos el liderazgo. ¿Se fue por acá? ¿Se fue? Oh, shit, oh, shit. ¿Estamos en empate? ¿Por qué? ¿Por qué se me suelta la puntería? Según yo no la he soltado. Nomás tengo... Ok, nomás tengo que presionar una vez. Ahora me acostumbro, ahora me acostumbro. Ahora me acostumbro, ahora me acostumbro. Ahí está. Oh, 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 me trabé, me trabé, me trabé, me trabé, me trabé. Me trabé. Enemy in our spot. Ahí está, otro, otro, otro. Let's go, let's go. Vamos a llegarles por atrás. What? ¿Cómo tengo balas? Oh, ¿qué estoy haciendo? Ah, por detrás. Fuck. Fuck, 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 fuck. Pero está, está, está. Este juego es oro, ¿eh? Este juego es oro. La verdad, chicos, yo creo que es el mejor juego que han sacado para móvil. Está súper bueno. Está súper chulo. Ah, iba a ser triple baja, triple baja. Triple baja, triple baja, triple baja. Vamos, volando, volando, volando. ¿Está recargado? Eso. Qué fea puntería tengo, ¿vieron eso? Fue horrible. Oh, God. Ah, está bien. Vamos ganando. 26, 26. Güey, es muy bueno el otro equipo, ¿o qué? Porque según yo soy el que más está ayudando en mi equipo, y miren. Ahí está. 29, 29. Sabía que se iba a quedar sin balas. Vamos, falta uno, falta uno. ¿Cuándo se acaba esto? Sí, tengo balas, sí, tengo balas, sí, tengo balas, sí, tengo balas. Dos. Tres. Saqué UAV. Saqué UAV. Saqué UAV, saqué UAV. Bien, 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 bien. Miren, me lo va a jugar a cuchillo, me lo va a jugar a cuchillo. Me lo va a jugar a cuchillo. Si, no, yo escucho caerle a la derecha, ¿no? A ver, a ver si puedo cuchillo, a ver si puedo cuchillo. No, no pude cuchillo. Nada, tengo que poder una baja cuchillo, una baja cuchillo. Igual vamos ganando 39 a 30. Claro que vamos ganando. Uf. Quítate, 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 quítate. Uno. Dos. Uno, dos. Lezgo, 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 lezgo. No, no, no. No. No, no, no. Qué difícil fue subir eso. Qué difícil fue subir eso. Chicos, este juego es una joyita, ¿eh? Joyita. Joyita. 42 bajas. Let's go. Let's go, team. No, ahí, ahí, ¿no le di al otro? No maté a uno. Según yo sí le di al primero. No, no, no. Vamos a jugar con cuchillo, 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 cuchillo. ¿Por dónde salgo aquí? ¿Voy a salir con ellos? Oh, qué buena. Let's go, let's go, let's go. ¿A poco se trae de 5 bajas? Ahorita jugué uno y duré mucho menos. ¿Dónde hay gente? ¿Por qué no veo gente? Rayos. Vamos, 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 vamos. Equipo 48, 43. No podemos perder equipo. No podemos perder equipo. Hola. Uy, victoria. ¿Y si yo la baja? 50 kills. ¿Y si yo la baja? Sí. Yes. La killcam. Fue la killcam. Yeah, 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 yeah. Chicos, este juego es una joyita y una obra de arte durísimo. De verdad que me está gustando muchísimo. Los gráficos son de lujo, son de primera. El juego está muy fluido. Yo creo que tiene una jugabilidad preciosa. Muy contento con este juego. De verdad, de verdad. ¿Mate a 22? Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Ya podemos salir? Let's go. Nivel más alto. Nivel 5. Yes. Este juego es una joyita. Chicos, díganme si les gustó. No olviden dejarme en un comentario ahí qué les está pareciendo este juego. Si quieren que suba más de esto, claro que encantado. La verdad, a mí sí me gustó. A ver cuándo podemos sacar una nuclear o no sé qué. Cual sea aquí. Sí creo que es nuclear. Porque es de los de Black Ops. Chicos, muchas gracias por todo. No olviden darle me gusta al video, compartirlo y suscribirse si son nuevos. Les mando un abrazo enorme y si me pueden agregar ahí, agréguenme. Si juegan Fortnite, no olviden usar mi código creador, CodecTV. Y si quieren seguirme en Instagram, aquí aparece en pantalla. Gracias, chicos, por todo. Les mando un abrazo enorme y bonita noche. Bye, bye, guapos. ¡Suscríbete al canal!